Un podcast con la participación del sanroqueño Pablo Lara está nominado en los terceros premios Onda Globales del Postcat, optando a los premios Mejor Producción y Mejor Ficción. Los premiados se conocerán el día 10 de abril a las 6 de la tarde en directo en la SER en el programa de Francino. Modo Noche es una afición sonora del terror y misterio en audiovinatural 3D, protagonizada por Aria Garrido, Daniel Ibáñez, Paula, Iwasaki y Gonzalo Ramos. En una emisora local a punto de cerrar tres antiguos amigos, recién llegados a la treintena, vuelven a reunirse para realizar el programa que crearon en su adolescencia y abandonaron tras la muerte del cuarto miembro del grupo. Ahora revisarán el miedo desde otra época de su vida, con distinta perspectiva y problemas, pero como entonces, inventar historias de terror tiene sus peligros. Esta inquietante y terrorífica afición sonora está concebida para ser escuchada con auriculares y disfrutar así de una experiencia inmersiva que busca transportar a los oyentes para que, junto a los personajes, vivan esta historia de forma intensa. Los creadores de Modo Noche son Pablo Lara y Bruno Teixidor, y el equipo está integrado por Adrián Velasco como diseñador sonoro, Paula Iwasaki con la voz de Alicia y Aure Garrido con la voz de Yanire. La música original es creación y está interpretada por el también sanroqueño Miguel Lara.